En pleno centro de Madrid sobrevive, casi en el olvido, una de las últimas fábricas reales. Aquí el tiempo parece correr de forma más lenta. Nudo tras nudo, las hermanas Prado tejen una alfombra de manera artesanal. Cada persona dedica una semana para completar tan solo un metro cuadrado. Lo que se entra es de aprendiza. Mi hermana trabajaba aquí, luego me metió ella aquí. Te van enseñando poquito y poco el oficio, se tarda mucho en aprenderlo, pero bueno, al final, con tantos años... Visitar la Real Fábrica de Tapices es embarcarse en un viaje en el tiempo. Nos preguntan, porque aunque la gente vive aquí en Madrid, hay mucha gente que no sabe que está aquí esta empresa. Y parece mentira, se meten aquí y parece que se han trasladado a otra época. En el mundo, solo tras dos fábricas francesas, mantienen la manufactura artesanal de tapices, alfombras y reposteros. Pero ninguna tiene el prestigio de la madrileña. La excelencia de artesanos, como Mercedes, solo se consigue tras años de esfuerzo. Justamente hago 35 años aquí en la fábrica. La verdad que como son oficios que los has aprendido desde que entras con 14 años aquí, pues entonces los has ido mamando, como se dice. El de José Antonio es un trabajo milimétrico. Está reproduciendo un tapiz alemán destruido durante los bombardeos de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial. Este tapiz, que tiene dos metros cuadrados, vamos a tardar unos 12 meses, dos personas. Es que la calidad esta no se hace ya en un sitio. Aquí el artesano es el que decide qué colores, qué profundidad le va a dar al color, cómo se hace un dibujo. Así que aquí estamos pensando en gente que han hecho de su vida no solamente una profesión, sino una vocación artística. Unos oficios en riesgo de extinción que la Real Fábrica está intentando salvar con la reapertura de la escuela-taller. Álvaro fue uno de los últimos alumnos. Realmente es una técnica milenaria si lo que hacemos es tejer cuadros con la misma técnica que se teje ropa. Y es una de las cosas que nos motiva del oficio. En juego no solo están estos oficios centenarios, sino el trabajo de artesanos como Isabel, con más de 34 años en la fábrica. Como nos habla la escuela-taller, no entra gente nueva, no va a haber nadie. Para que pueda seguir el oficio, si no se va a perder. Esperemos que no, que no muera.